Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Voy a seguir hablando en esta noche acerca de esa virtud olvidada, la gratitud. Nosotros nos olvidamos siempre de agradecer a aquellos que han hecho algo por nosotros, especialmente con nuestro Dios, pero también con nuestros padres, también con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Hay muchas cosas que podemos decir al respecto. Yo quiero mostrar en la vida de Jesús cómo Él expresó su gratitud a alguien que para los que estaban cercanos no lo merecía. Pero Jesús hizo una mención de esa persona muy especial. Y voy a permitirme leer en la Biblia, en el libro de San Marcos, capítulo 14. Mire lo que dice. En Betania, mientras estaba Él sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban indignados cuando vieron lo que se estaba haciendo y dijeron, eso es un desperdicio. Entonces Jesús dijo, déjenla en paz. ¿Por qué la molestáis? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con vosotros y para ayudarlos cuando quieran. Pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano preparándolo para la sepultura. Miren lo que sigue diciendo. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, esto será recordado para memoria de ella. Qué actitud de Jesús. Mire, algo muy importante cuando leemos la palabra del Señor. De tantas personas que Él sanó, los muertos que resucitó y demás, ellos después se unieron con otros para gritar, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Desagradecidos por todo, a pesar de todo lo que el Señor había hecho con ellos, dándoles inclusive a comer y les sobró comida para llevar a la casa. Y solamente, hay dos personas que mencionan la Biblia, en algún momento hablaré de la otra, pero solamente esta mujer, una de ellas, vino para expresarle a Jesús la gratitud con el perfume más costoso que podía tener, que había preparado. Ella sabía que valía, pero sabía que Jesús lo necesitaba. Fue guiada por el Espíritu Santo para ungir su cuerpo. Y Jesús dijo, déjenla en paz. Ella me ha hecho una buena obra a mí y les voy a asegurar una verdad. En cualquier parte del mundo que este evangelio se ha predicado, esto se recordará para testimonio de ella. ¡Qué gratitud del Señor! Mire, eso sucedió hace cerca de dos mil años y todavía lo estamos recordando. Jesús es el modelo de una persona que es agradecida. Él quiere que entendamos la importancia de la gratitud. ¿Cómo está tu vida con los que te rodean? ¿Eres grato con ellos? ¿Cómo está caminando tu sentimiento? Vamos a decir al Señor, ayúdanos a ser agradecidos. Señor Jesús, te damos gracias por este pensamiento sencillo, pero poderosísimo, Señor mío. El pensamiento de la gratitud, Señor mío. Esa virtud olvidada. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos a entender y a encarnar la gratitud en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, al terminar este programa esta noche, quiero recordarles que el viernes por la noche, después de que termine este devocional, vamos a tener un programa especialísimo. ¡Prepárense! Que Dios les bendiga y felicidades. En Casa con el Pastor Héctor Parco En Casa con el Pastor Héctor Parco